Muy buenas tardes chicos de quinto año el día de hoy estamos en la clase número 9 mantenemos la unidad número 1 raíces y expresiones de la música americana el día de hoy última clase de de este mismo objetivo los cuales vamos a trabajar con la interpretación de la canción si somos americanos el objetivo número 3 y número 4 son los que vamos a desarrollar en esta y que hemos venido trabajando desde la clase número 5 se los leo el objetivo de aprendizaje número 3 escuchar música en forma abundante y en diversos contextos poniendo énfasis en la tradición de la música docta y la música folclórica en la tradición oral ya y el objetivo número 4 es en el que ustedes deberán cantar al unísono o a más voces tocando instrumentos de percusión o melódicos como la flauta el metalófono la melódica entre otros instrumentos bien hoy día estamos en la clase número 9 23 de junio así que vamos con las reglas de esta sala virtual para el mejor desarrollo de esta clase es importante seguir estas reglas de la sala al igual que todas las clases como ustedes ya lo vienen trabajando felicito a todos los que tienen su micrófono apagado vamos a encender la cámara cuando sea necesario si es que algún trabajo que mostrar y bien a todos los que tengan su audífono manos libres a todos los que han ingresado por su nombre y apellido y el chat lo vamos a utilizar para realizar y responder preguntas bien mientras nos raye la pantalla vamos a mandar súper bien y entonces vamos con esta clase recordamos recordamos entonces que las raíces y las expresiones de la música americana como ustedes pueden apreciar y en estos ritmos y en estos instrumentos como ustedes pueden apreciar este mapa de américa ha sido construido con instrumentos musicales ya parte de estos trabajos que son los que yo voy a ir solicitando a medida de que vaya transcurriendo esta clase y de la misma manera venía en la actividad que ustedes tenían que reconocer este instrumento y poder entonces conocer a quien familia pertenece como ya habíamos visto si es la familia de los vientos la familia de las cuerdas o la familia de la percusión importante también saber que los instrumentos de los cuales ustedes tienen que investigar y realizar esta actividad que es la actividad número 3 es instrumentos de origen americano ya instrumentos que han sido creados que han sido construidos acá en nuestro continente para eso tenemos que saber parte de los animales que pueden vivir en nuestra zona y así en las personas han podido construir algunos instrumentos de acuerdo a la flora a la fauna de ese determinado lugar de ese determinado sector ya bueno y ya venía entonces esta pregunta de si conocen o no este instrumento este instrumento que ustedes están mirando es el ERQUE instrumento de la familia de los vientos tiene diferentes formas y tamaños pero se utiliza tanto en argentina en chile en bolivia en perú y en ecuador ya este es el ERQUE está construido entonces con este cuerno este cacho de de vaca o de toro y así como este instrumento ustedes debían investigar algunos otros más para poder clasificarlos en la tarea la actividad número 3 y cuantos otros instrumentos más conoces tú conoces más instrumentos autóctonos americanos veamos si logras reconocer este instrumento que está apareciendo acá que es una ocarina o tal vez reconoces este otro instrumento que aparece acá si ya lo sabes cuál es claro que sí es el cultrún instrumento que se utiliza en las ceremonias mapuche ¿cierto? bien mamá ¿a cuál zona de nuestro país pertenecen estos otros instrumentos? ¿sí? ¿tienen dudas? este es un repaso claro yo de este repaso como ustedes están observando voy a ir luego nombrando todas las personas que me han enviado sus trabajos que son muy pocos ya así que voy a hacer esta pequeña introducción para poder ir nombrando a todos los que me han enviado sus trabajos tengo aquí la lista de alumnos del quinto A y del quinto B en los que voy a ir diciendo todos los trabajos que me han llegado ¿ya? así que atentos porque ahora vamos a ir recordando ¿cierto? para que ustedes puedan ir ayudándonos a los compañeros que se vienen incorporando como en el caso de Andrés Reyes o como alguien más que se haya olvidado quizás o hace poco que se esté incorporando a estas clases online bueno, les recuerdo entonces que ¿a cuál zona de nuestro país pertenecen estos instrumentos musicales que vemos aquí? estos instrumentos que vemos acá vemos acá la zampoña vemos por acá un bombo y vemos por acá un charango ¿ya? porque no es una guitarra el tamaño de este instrumento y si se fijan tiene más cuerdas que la guitarra en total el charango tiene 12 cuerdas y aquí aparece entonces ¿serán de la zona centro? ¿serán de la zona sur? ¿o serán de la zona norte? la libertad de expresión es un derecho humano están protectando ¿y qué es lo que me dicen entonces ustedes? efectivamente estos instrumentos pertenecen sí, muy bien pertenecen a la zona norte en la zona norte de nuestro país podemos encontrar este tipo de cañas para poder construir la zampoña ¿ya? en la zona norte también podemos descubrir que existen unos animalitos que se llaman armadillos ¿cierto? y que con eso construyen o antiguamente lograban construir los charangos ¿ya? y finalmente este bombo este bombo nortino que está hecho con este cuero de cabras de así que esa es la función de acuerdo a la zona de acuerdo a la fauna y a la a todos estos instrumentos que se pueden construir ¿ya? así que muy bien para todos aquellos que dijeron zona norte y de esa manera entonces habían algunos festivales habían algunos existen celebraciones que que podemos conocer desde la zona de nuestro país en este caso la zona norte y aparecían algunos carnavales como es el carnaval andino que se realiza en Arica existe otro de la semana andina que se hace en Iquique y finalmente el de la virgen de la candelaria que se hace en Copiapó de esa manera entonces podemos conocer los ritmos musicales que muchos de ustedes me han enviado en sus trabajos de investigación en los cuales el trabajo consistía en investigar 10 estilos musicales de origen americano entre uno de ellos aparecía este ritmo que es el cachimbo ya he visto algunos algunas investigaciones de ustedes que me han mandado en su powerpoint o le han sacado fotos a sus cuadernos y ahí he visto como ustedes me han mandado parte de esta esta lanza ya que es típicamente de la zona norte de nuestro país zona sur del Perú ya así que esto es un baile o una danza es un ritmo de nuestro país americano y el trabajo consistía en que ustedes me tenían que enviar 10 estilos musicales provenientes de América ya y finalmente la última actividad consistía en cantar o tocar con instrumentos esta canción de este profesor de música llamado Rolando Alarcón que creó esta canción muy conocida que se llama Si Somos Americanos ya y esa era la última parte de música en la cual hemos venido trabajando y aquí entonces tenemos la canción para poder ir cantando primero en tu casa junto a tu familia y luego cuando te sientas seguro poder realizar esta interpretación ¿cierto? la puedes hacer con flauta con metalófono o también la puedes hacer cantado ¿ya? ¿sirve con guitarra? Sí, claro que sirve con guitarra yo he puesto ahí las notas musicales para que tú las puedas tocar en guitarra ¿ya? Así que están las notas musicales en la guía en la guía de música y si tú me preguntas ¿dónde está la guía de música? yo te puedo responder que está en la página web de la escuela www.escuelasantodomingo.cl ahí entonces tenemos la guía de música que es la que voy a presentar aquí ahora por si alguno no la ha visto ¿ya? Bueno como hoy día estamos ya en la clase número 4 en la última clase de este de este PowerPoint de esta semana estamos en el momento de evaluar y algunos muy pocos han podido mandarme la canción de que somos americanos así que yo lo invito entonces a que puedan ensayar y practicar esta canción para que puedan enviar el video el video de la canción cantada por ustedes o tocada con algún instrumento en este caso Andrés dice que lo va a tocar en guitarra ya dejo de compartir esta pantalla ya lo que quiero yo entonces voy a leer parte de los chat que ustedes me han estado escribiendo muy bien Haciel por tu participación Krishna también por tu participación Elizabeth tío ¿puedes mostrar las notas musicales de la canción? sí Elizabeth la puedo volver a mostrar Krishna me dice que me envió uno donde decía que me faltaba el objetivo ah claro porque tú colocaste un objetivo colocaste un objetivo de la música en general no era el objetivo de tu trabajo ¿ya? así que ese objetivo tenía que ver con la música claro voy a revisar nuevamente tu trabajo para explicártelo porque eso no tenía que ver mucho con con lo que estábamos viendo nosotros en clase ¿ya? así que lo importante es lo que tú puedes ver desde la clase misma y para todos los que me estaban preguntando las notas musicales de la canción aquí están aquí están en la guía de música yo les envío hoy el video muy bien ya pues super yo voy a estar esperando todos sus videos de aquí al fin de semana así que tienen tiempo para poder ensayar practicar y cuando sientan seguro poder presentar en la canción aquí estoy destacando las notas de la canción de si somos americanos también en esta guía de música están las notas para la guitarra que son la menor mi mayor la menor y mi para notas de la flauta aquí están como se las acabo de destacar yo tengo justamente la flauta aquí para poder tocarla empieza con la es la sol la sol la fa fa sol la la sol fa mi re mi fa sol la 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 sol fa mi re fa mi re fa mi re que es lo que voy a hacer yo ahora con la flauta a ver me alcanza a ver me alcanza a ver me comienzo desde la aquí ¿se alcanza a ver la pantalla? no sé si me veo yo en realidad quiero que se vea la flauta ya entonces aquí empiezo do re mi fa sol la la dos me fallé y dos eso es eso es lo que hay que tocar ya sea en la flauta o también puede ser en el metalófono para la guitarra son los acordes los acordes de de la mi la mi la después cambia sol do sol do ya esta parte está creado desde el coro de la canción ya y es la introducción que es la que comienza así de nuevo lo voy a hacer lento esa es la forma entonces de poder interpretar en flauta en metalófono la canción si somos americanos ya respondo algunas dudas en el chat voy a revisar nuevamente el chat si ahí está mi correo gracias Krishna trabajos punto jabarca arroba gmail punto bien ya muchachos así como ustedes pueden observar la primera actividad que yo estaba recibiendo en mayo ustedes la deben enviar igual aunque ahora estemos en junio aunque ahora estemos finalizando la unidad necesito de que ustedes e igual de igual manera me logren enviar esta canción en idioma americano este idioma este idioma que puede haber sido mapuche en idioma quechua en idioma creolés o en idioma portugués cualquier idioma de los cuales se habla acá en América ese es un trabajo de que ustedes tenían que investigar y esta letra y esta letra de la canción me la pueden enviar desde una página web o me la pueden enviar desde su si la escriben en el cuaderno y le sacan una fotografía yo la puedo recibir también lo otro es que si ustedes saben y dominan el word esta página de word la pueden escribir ahí la pueden copiar y pegar lo que a mí me importa es que ustedes hagan el ejercicio de conocer cuáles son los acentos regionales que tenemos en nuestro continente ya desde ese mismo trabajo ya una vez que usted haya investigado parte de estos idiomas de los o canciones que se hablan en América tenían que realizar el trabajo número dos que voy a destacar aquí en este momento que es eh investigar 10 estilos musicales de origen americano aquí lo tengo para ustedes lo estoy destacando de color amarillo ahora vamos al trabajo número dos el trabajo consistía en realizar una presentación que puede haber sido en un powerpoint o puede ser en un prezi y si no conocen estos recursos tecnológicos lo pueden investigar buscándola y dibujándola y escribiéndola en su cuaderno después le sacas una fotografía y esa fotografía me la envías a mi correo electrónico este trabajo consistía en investigar 10 estilos musicales que son de origen americano por lo tanto no me sirve el kpop no me sirve la música clásica porque esa música clásica se originó en Europa ya eh pero si me pueden hablar por ejemplo del reggaetón que se originó en Puerto Rico o si me pueden hablar de la música chilena la música de Canadá la música de México etcétera ya este es el trabajo número 2 felicito a los que me han enviado el trabajo número 2 como es Ailina Alcántara que tenía que enviarme la conclusión de su trabajo también me envió Taña Calderón que me le faltaba una parte felicito al Krishna que sí me lo envió a María Garrido que también me lo envió a París Mesa a Gabriela Rodríguez a Fernanda Soto a Maximiliano Torres y del quinto B felicito a Diego Fernández que también me ha logrado enviar este trabajo de investigación ahora me gustaría saber qué pasa con estos trabajos los demás ya así que esta investigación necesito que también me la hagan llegar y ahí hasta ahí ya llevamos los dos primeros trabajos de música el tercer trabajo de música ahora voy a pasar a este al trabajo número 3 consistía en identificar las notas musicales de la canción si somos americanos y enviar la fotografía de 10 instrumentos de origen americano como en el caso del erque como es el caso del cultrún y como hay otros instrumentos más que yo ya he nombrado y que muchos de ustedes ya conocen me tienen que enviar la fotografía desde su cuaderno con los instrumentos y la escritura del pentagrama de las notas musicales de la canción si somos americanos ya y hasta ahí hasta el momento son solamente esos trabajos fotografías de trabajo o adjuntar archivo el último trabajo la última actividad va a ser el video de la grabación de la canción si somos americanos esta canción yo la puedo reproducir aquí ahora si es que el internet me acompaña pero si no ustedes la pueden buscar en internet la canción si somos americanos hay también en internet formas de poder tocarla con la flauta con metalófonos también y hoy día el Diego también va a poder tocarla también con ustedes yo le acabo de mostrar como es en flauta pero si también un compañero de ustedes me gustaría que pudiese también presentar esta canción para que ustedes sepan y conozcan que no es tan difícil como se como se parece si usted ensaya y practica esta canción le va a poder sonar muy bien ¿ya? Ok me pone Elizabeth bien chicos me gustaría saber si es que alguien hasta el momento tiene alguna duda hay una consulta le pueden sacar fotos a esta pantalla que tengo hasta el momento o pueden ir registrándola pegar un pantallazo para que ustedes sepan que estos son los cuatro trabajos que llevamos en música ¿ya? yo estos trabajos yo los estoy recepcionando ya tengo algunos en el correo y los voy a seguir recibiendo yo necesito ahora la parte en la que usted participe y me haga llegar esta información como les recuerdo me falta la letra de la canción en idioma americano solamente me la envió Diego Fernández Álvaro Otero Sofía Saxa y Valentina Sánchez ¿qué pasa con el resto de estudiantes del quinto B? ya nombré los que me han enviado del quinto A que fue Ailena Alcántara Martín Boroa Catalina Fernández Gabriela Rodríguez solamente ellos así que me falta me falta esta canción en idioma americano ¿ya? letra de la canción en idioma americano bien ahora sí dejo de compartir esta pantalla y respondo preguntas a ver Krishna dice que me mandó esa iba no envíamela no hay problema si está en el correo electrónico yo la puedo recibir ¿ya? bien el tío me está hablando a mí a la Krishna así a la Krishna a ti Krishna yo le decía de que de que yo le había mandado un correo donde le preguntaba si me faltaba una guía no sé si usted me ha respondido tanto de música o de arte mira Krishna yo te yo generalmente respondo todos los correos así que revisa si que se lo se lo logré responder hasta el momento yo estoy revisando el listado en el que tengo la actividad de acá y me aparece como que me faltara esa tuya así que si me la puedes enviar ok he recibido un montón de trabajo así que cuando le coloco a veces busco 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 y algunos me salen y otros no me salen ya así que si tú puedes y si la tienes en el correo por favor reviemelo y así no tengamos ningún problema ya profe lo puedo tocar para que escuche si voy a dejar de compartir esta pantalla para que podamos podamos verte verte como tú la puedes tocar ya así que activa tu cámara y voy a dejar con ustedes chicos Diego que va a interpretar que se vea por favor en el metalófono ahí también como va que se vea ahí un poquito eso que se vea tocando el metalófono excelente ahí entonces alcanzamos a ver las notas que vas a interpretar entonces son la sol la la sol la sol fa fa sol la la sol fa mi mi re mi fa sol la 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 sol fa mi re fa mi re fa mi re fa mi re ok te escuchamos entonces Dieguito ya te apuras te apuras el finada trata de hacerlo de nuevo pero no tan rápido hazlo un poquito más lento para que tus compañeros también puedan reconocer todas las notas dale otra vez ok 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 ya bien Diego te felicito mi reacción para ti es super bien te envío este aplauso para ti, no sé si los compañeros te van a hacer alguna pregunta te van a preguntar si te costó mucho o difícil me tardó como dos días y ya muy bien entonces, tienes dominio del introductor eso, bien gracias Diego gracias entonces tú ya me enviaste este video, sí ya tengo recepcionado tu video te felicito profe, yo lo hice ayer el video y lo voy a enviar hoy ah, porque estoy buscando acá, tengo de ti Diego Fernández me enviaste la canción en idioma americano tengo el powerpoint de tus 10 estilos musicales y los 10 instrumentos tienes por ahí el cuaderno tienes por ahí el cuaderno de música Diego con los 10 instrumentos americanos podría podría mostrar por favor ir nombrándolo a la cámara para que tus compañeros puedan también enviarme estos trabajos que están sonidos por favor aquí aquí tengo el cultrún aquí tengo unas maracas no sé dibujar muy bien pero intentaba hacer una trompeta y aquí aquí tengo aquí tengo aquí tengo bongos aquí tengo una flauta del pan de pan una flauta o zampoña ¿ya? sí aquí tengo una guitarra es un instrumento americano aquí tengo una guitarra aquí tengo un acordeón un acordeón y aquí tengo una tocorora tocor es como un güiro sí eso es como un güiro claro sí bien Diego ahí entonces lograste tú dibujar los instrumentos americanos a esa guitarra podríamos decirle guitarrón chileno que es como el instrumento americano ¿ya? y ahí tú también hiciste esa actividad que venía en la guía de música claro que sí bien te felicito Diego gracias por participar bien bien súper bien voy a esperar entonces que me envíes estos trabajos ahora de los participantes que tenemos acá ¿tiene alguna duda? ¿quién no me me ha enviado un trabajo y quisiera algo que tenga una dificultad voy a revisar voy a revisar el chat por si hay dudas y consultas jaciel ¿qué es lo que no entiende jaciel? jaciel jaciel activa tu micrófono para poder escucharte a lo mejor te está llegando mala señal se te está escuchando con un poco de lag y de retraso se está escuchando como robot y hay ratos que no se escuchan y después lo suelta todo rápido ya que raro estoy conectado aquí a internet ¿te escucho muy bien? no me sale tan yo se escucho muy bien se escucho bien bueno me hay que despejar dudas de todos los participantes que hay acá me gustaría saber quién tiene alguna duda alguna consulta con los trabajos que llevamos hasta el momento estoy mostrando el listado de actividades para artes visuales no sé si ustedes alcanzan a ver también en esta pantalla también aparece el trabajo 1 que estoy destacando de color amarillo está el trabajo 2 tengo la conexión inestable no tío ningún está bien Krishna te felicito Krishna Lisbeth Plasencia tienes que enviarme la letra de canción americana igual que Tania Calderón igual que a ver quién más Catalina Fernández sí me la envió me falta Amy envíame los trabajos me falta esa el trabajo 1 de música quien más Fernanda Soto también tienes que enviarme el trabajo de la canción en idioma americano ya Romina Jara envíame los trabajos Romina ¿tienes alguna duda? Nahuel envíame los trabajos Nahuel no me ha llegado trabajo tuyo ya por el sonido que sube tío Yadira ¿sí? por el sonido no no puedo escucharle su voz estoy preguntando si es que hay dudas voy a preguntarlo por el chat si es que hay alguna duda por el trabajo gracias no hay dudas necesito que me envíen los trabajos necesito que me envíen los trabajos a ver a ver a ver a ver dejo de compartir la pantalla inicio video aquí chicos tengo listado hay muchos que me faltan ya necesito que me envíen los trabajos ya yo tengo aquí anotados todos los trabajos cuatro trabajos en arte cuatro trabajos en música fíjense mire tan poquito que me han mandado trabajos ya así que necesito que me envíen trabajo martín baltrán necesito que me envíen trabajo nicolás broncano tana calderón y todos los que están aquí de los participantes ya por favor pónganse al día maría garrido me debe trabajo ya del quinto b me falta también trabajo de el viado piñeira y di 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 fernández del quinto b hay algo raro bueno ojalá que puedan conversar con sus compañeros entiendo martín baltrá si no tiene internet entonces trata de conseguirte alguien puede enviar el trabajo tú trata de hacer los trabajos la tía te puede ayudar algún compañero también te puede ayudar enviarme ese trabajo quizás por whatsapp o por facebook que es así como una red social en la que es más gratuito ya está bien yo yo entiendo también y voy a ser flexible con la recepción de los trabajos yo lo entiendo también que todos han pasado dificultades ya así que entiendo la situación yo también he tenido dificultades con el internet con estar encerrado y todo lo que significa ya así que traten de enviarme los trabajos para que así podamos cumplir todos en los tiempos ya si krishna es estresante estar encerrado no poder salir y todo lo que estamos viviendo ver noticias y que cada día pasa algo malo entonces si yo entiendo de que es estresante por eso lo invito a que ustedes traten de hacer tareas para que despejen su mente de estas cosas feas de estas cosas malas que están pasando lo invito entonces a que dibujen instrumentos musicales lo invito a que puedan investigar buscar la forma de tocar la canción de si somos americanos ya así que para que puedan despejarse un poco de todo esto que está ocurriendo ya hacer tareas un poco aburrido pero hay algunas tareas si entiendo que son aburridas pero no todas al menos dibujar pintar y tocar música yo creo que eso es interesante al menos en artes visuales los trabajos me deben el círculo cromático que es pintar las parejas de los complementarios en arte eso el ensayo de pincelada y finalmente la pintura impresionista yo creo que esas cosas si nos ayudan observar los paisajes observar los colores fíjense cómo está la naturaleza el día de hoy cómo cambió cómo estaba ayer que la lluvia el sol los colores se han fijado cómo están los atardeceres así como las 6 7 de la tarde maravilloso muy bonito ahí habla del impresionismo entonces lo invito entonces a observar la naturaleza si yo un día vi estaba viendo por la ventana que iba a ir a ver si mi papá estaba afuera y de miro afuera empiezo a mirar afuera y vi el día anaranjado lo dije qué impresionante esos colores exacto exacto entonces ahí maravilloso poder recrear esos paisajes Fernanda Soto dígame qué más tiene duda París sí excelente tomar foto ahora tratemos de pasar de foto tratemos de pasarlo a un a un a un dibujo Fernanda Soto cuál es tu duda la canción la que tenemos que cantar si somos americanos tenemos que cantar elija usted usted qué prefiere Fernanda prefiere cantar la canción si es así ensáyela cantando si usted prefiere tocarla están las notas musicales para que la puedas tocar cualquiera de las dos debe hacer una de las dos también te puede acompañar alguien de tu familia a lo mejor tu papá quisiera tocar la guitarra y tú cantar o al revés no sé está bien lo pueden hacer en familia no hay problema ya eso pues niños lamentablemente se nos acaba el tiempo no sé si tío Francisco tiene algo que decir no tío todo súper bien muchas gracias ya pues me voy a despedir chicos tengo que abandonar la sala porque viene de otra clase me despido pero tratando de que ustedes puedan enviarme los trabajos ya lo importante es continuar participando de las clases ya espero entonces trabajo de Tania Calderón espero el trabajo de María Garrido espero el trabajo de París espero el trabajo de Andrés Reyes espero el trabajo de Fernanda espero el trabajo de Maximiliano Torres que tampoco me ha enviado la canción en idioma americano ya espero también los trabajos de Fernanda Fernández espero el trabajo de Yadiel de Nahuel ya y si pueden contactarse con los otros compañeros idealmente que así sea ya los dejo un abrazo chao para todos cuídense chao tío chao profe chao